¿Cómo se modifican las alícuotas? Las promovibles en el 18%, las fijas en el 12%. A ese 12%, con aquel dólar a 36 pesos, se les puso un tope de 4 pesos. Lo que se está haciendo ahora no es actualizar las retenciones, sino solamente se saca ese monto fijo y se vuelve al porcentaje que era el 12%. Como bien, digamos, si bien vos tenés eso sobre, entonces te termina generando el mismo incremento que tenías. Era 18 más 12, la misma retención que tenía con Macri. Lo que están haciendo es poner las cosas casi iguales a lo que estaban antes de la devaluación, eso decís vos, de la última devaluación. Claro, exactamente, porque lo que ocurre es eso, es que se fue licuando, naturalmente, vos tuviste de 36 pesos a 63 pesos, tuviste un gap importante y eso se fue licuando. Entonces, lo que se hace ahora es quitar esa norma de costo fijo, digamos, de 4 pesos por dólar y de ese modo, entonces, lo que se hace es solamente recuperar los porcentajes que estaban. Pero es exactamente las mismas alícuotas de retenciones que tenía el gobierno anterior. Después, cuando me siente con vos, yo te voy a preguntar sobre esto, a ver si sea como, se llame como se llame, eso no es un aumento de impuestos. Yo entiendo que sí, después hay que ver si tiene su razón de ser y sus argumentos y cómo defenderlo. Son derechos de exportación, no son impuestos. Bueno, pero es un impuesto, pero es un impuesto, no. Estos son derechos de exportación. Técnicamente, pero... Bueno, eso fue una discusión. En el medio lo conoce bien porque fue la discusión de la 125 también. ¿Cómo estás llevando la locura del tiempo? Porque te veo que el presidente no descansa. Lo pregunto desde el punto de vista personal porque después eso baja el nivel de productividad en un momento. ¿Lo están llevando bien? La Argentina está en crisis. Nosotros estamos asumiendo un gobierno que tiene dificultades muy profundas, con una fragilidad económica y social muy fuerte. Con una herida, la Argentina está herida por su deuda interna, por su deuda externa. Y la verdad merita todo el trabajo solidario, por eso hacemos mucho hincapié en esto, de todos los sectores y actores que hacemos a la vida social de este país. Y en ese sentido nosotros hacemos ese llamamiento a todos y a todas. Un trabajo solidario de todos los sectores nos parece fundamental para poner a la Argentina de pie. Los funcionarios públicos, quienes somos servidores públicos, tenemos que dar ese ejemplo. El ejemplo de estar trabajando y sigue a sol y sol y bueno, y sacando el país adelante, tratando de generar las herramientas y los mecanismos necesarios para que el Estado Nacional, con las nuevas prioridades que se fijó y que expuso el presidente en la Asamblea Legislativa, poner las herramientas necesarias para cumplir esas prioridades y fundamentalmente para poner a desarrollar la economía argentina. Yo, este, no yo, pero bueno, pongamos que los que somos o los que yo represento o los que nosotros representamos, yo soy un periodista, tengo una pyme, seguramente voy a pagar más impuestos, porque cuando yo miro cómo me afecta voy a pagar más impuestos. No me parece escandaloso, a mi entender, yo creo y mi empresa lo puede hacer, no hay problema con eso. Depende, mirá, yo te digo. Pero, 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 quiero decir... Si tenés deuda con AFIP, te doy una buena noticia. No, no tengo. Bueno, hubieras entrado a una moratoria. Sí. Así como el país se endeudó, las familias se endeudaron, los comercios y las pymes se endeudaron. Sí. O sea, hubieras tenido una moratoria. Sí, yo no quiero poner un ejemplo. Si tenés menos de 25 empleados, vas a tener también beneficios impositivos desde AFIP. Ese es el equilibrio que hay que empezar a compensar. Dejar, dejar el modelo de especulación financiera que se favorecieron estos cuatro años, ir a un modelo de producción, de desarrollo, de empleo, de empleabilidad, de generar mayor trabajo. Ahora, yo coincido con Monzó cuando dice, no hay que tirar al pie a un gobierno que recién se inicia. Ahora, pero pregunto, ¿por qué al proyecto lo llaman ley de solidaridad social y reactivación productiva? Hasta ahora, lo que yo veo es que está lleno de aumento de impuestos. Bueno, es que esos son los puntos que quizás mayor resaltan porque son los puntos de tensión. Es un proyecto mucho más amplio, mucho más grande, que implica la emergencia sanitaria, que implica la posibilidad de hacer una compra de vacunas. Nosotros estamos, como bien sabés, tenemos nuevos rebrotes de sarampión. Necesitamos volver a hacer una campaña sanitaria. Necesitamos recuperar, quitarle esa asfixia que tienen las pymes y los comercios. Es decir, hay paquetes de beneficio adentro de esa ley. Por eso es una ley mucho más amplia, hasta incluso es una ley mucho más amplia que una emergencia, que dicta una emergencia económica. Está la emergencia económica, la emergencia tarifaria, la emergencia social, la emergencia alimentaria. Es decir, es un compendio de un montón de herramientas que necesita un Estado Nacional que no tiene presupuestos. Hay impuestos, aunque no se les llaman impuestos, las retenciones, los bienes personales, el hecho de que las pymes y otras empresas no puedan despedir, las tarjetas y gastos en el exterior, las cuentas inmuebles en el exterior. Quizás podemos discutir una por una. Pero a ver, yo empezaría... ¿Por qué se pone el 30% o más, creo que es el 30%, a las tarjetas, al dólar turista, digamos, al gasto en el exterior, a los hoteles... Es el gasto en el exterior. No lo enfoquemos solamente en temas turísticos. Es el gasto en el exterior y el gasto en moneda extranjera. A Argentina le cuestan mucho los dólares. A Argentina está en una situación crítica. El Banco Central está en una situación crítica. Y esto lo tenemos que entender. Tenemos un virtual default. Se pateó deuda que se tenía que pagar este año para el año que viene, el famoso reperfilamiento. Tenemos una herida muy fuerte con respecto a la deuda externa. Eso no nos permite equilibrarnos. Entonces, encontrar esos equilibrios, naturalmente, implica el esfuerzo de sectores. ¿No es cerrarse eso? ¿No es cerrar? ¿Por qué? Porque la gente va a viajar al exterior menos, quizá, ni siquiera para trabajar. Bueno, se favorecerá el turismo local. ¿Vos decís que la contra cara de eso va a ser...? Nosotros pensamos que es una externalidad que tiene esa medida, que naturalmente impacta sobre el turismo local, sobre el turismo nacional, que es una actividad que genera empleo rápidamente. Pensamos que también eso es otro aspecto de esta ley, digamos, ¿no? Otro aspecto de esta medida. Pero vuelvo a... Me parece central esto. Es decir, porque si no parece que se tomaron medidas sin un punto de inicio. El punto de inicio nuestro son los 40 millones de pobres... El 40% de pobres que hay en la Argentina. Que uno de cada dos chicos menores de 14 años es pobre en nuestro país. Que tenemos más del 20% de desocupación en los jóvenes y en las mujeres. Ese es el punto de arranque que tenemos nosotros. Ok, y cuando ustedes piensan en la doble indemnización, lo que piensan en parar el desempleo, porque eso va a tener otro efecto, que es des... Desincentivar. Desincentivar. La creación de empleo, no. La creación. Porque justamente en la ley lo que está establecido es que para el empleo nuevo no rige esa medida. Yo contrato mañana o después de la ley... Y no te implica la medida. No te abarca. Y es una emergencia por 180 días, se están diciendo. Es una emergencia por 180 días. No podemos perder más empleo en nuestro país. 140 mil despidos hubo en nuestro país este año, solo este año. 140 mil familias que padecen, que sufren, que no vuelven a recuperar empleo, porque no hay creación de empleo en nuestro país. Hace 44 meses que el empleo industrial, que es el empleo de calidad de nuestro país, sigue en caída libre. Entonces, necesitamos tomar medidas excepcionales para un momento excepcional. La Argentina está en crisis. Santiago, ¿y las retenciones? ¿No tienen miedo o no están preocupados? Porque el campo hoy salió fuerte a criticar las retenciones. Dijeron, no nos consultaron. Esto es lo mismo que antes. Algunos compararon con la 125. Bueno, siempre puede haber estiramientos desde el punto de vista de experiencias y vivencias. No soy yo quien deba analizarlas. Además, me parece justo que los sectores reclamen y se hagan oír con respecto a cuáles son sus intereses, cuáles son, bueno, en definitiva, el ámbito de desarrollo de su sector. A nosotros nos parece que está bien, nosotros respetamos eso. El llamamiento que hacemos es un llamamiento más integral. A que se entienda cuál es el grado de situación y a que se entienda sobre todo cuál es, qué es lo que nosotros estamos solicitando. A dónde queremos construir una épica donde todos, como dice el presidente, esta épica de la solidaridad. A dónde nosotros queremos llevar. Entonces, pongan un poco más. Poner un poco más. Aquellos que pueden poner un poco más. Claro. Nosotros hablábamos recién del tema de los 4 pesos por dólar. Lo que nosotros vinimos a resolver ahora simplemente es eso, es levantar esa medida que era una medida que había quedado atrasada. ¿Y los impuestos? Porque esa medida se tomó cuando los dólares estaban, o el tipo de cambio estaba a 36 pesos, y hoy está a 63. Y decime, Santiago, que los que tienen bienes o cuentas en el exterior y pagan impuestos acá, siguen pagando impuestos. ¿Por qué volverlos a castigar con un impuesto solamente porque los bienes están fuera de la Argentina? ¿No es medio discriminatorio eso? Acá tiene que ver con lo mismo. Si uno tiene la posibilidad, por fruto de su esfuerzo, porque le ha ido bien, o por las razones que sean, de tener bienes en el exterior, bueno, nosotros le hacemos dos planteos. Perdón, en blanco, en blanco. No, lógico, si no, no lo podríamos tributar. Si no, claro. Pero nosotros el planteo que hacemos es que si uno tiene los bienes declarados en Argentina, bueno, nosotros de ese modo tenemos unas alícuotas diferenciadas con respecto a si los tiene el extranjero. Entonces, en definitiva, de alguna manera lo que nosotros buscamos es persuadir para que esos bienes y esos títulos, y generalmente son títulos, vengan, vuelvan a la Argentina, o hasta incluso depósitos, digamos, que están en el extranjero, que vuelvan a la Argentina. En esto hacemos llamado también, bueno, a muchos de los exfuncionarios que tenían toda su fortuna en el exterior, que nos parece importante. Que si no confiaron en el gobierno anterior, confíen en este y traigan los recursos. Aunque sea en blanco, ¿no? Porque no estaban cometiendo un delito. Siempre en blanco. Ok, porque no estaban cometiendo un delito. ¿Qué aumento le van a dar a jubilados, a las asignaciones subversales por hijo y a los empleados públicos? Entiendo que va a ser un aumento de monto fijo para recomponer mejor la situación de los que están más abajo. ¿A cuánto va a llegar ese aumento? Bueno, ¿a cuánto va a llegar? Eso dependemos del tratamiento que es en la ley, dependemos del perfil que tengamos desde el punto de vista fiscal para cumplir con esas obligaciones. Para nosotros es una manda importante, el presidente así lo ha determinado. Pensamos que es fundamental entender que tenemos que recuperar a los que están más caídos, a los que están más caídos en salario, a los que están más caídos en jubilaciones, a los que están más caídos en suspensiones. Pensamos que lo primero que tenemos que recuperar es eso. Si nosotros somos capaces de recuperar al caído, somos capaces de levantarnos todos. Y esa es nuestra filosofía. En esa línea, la asignación de montos fijos es lo que se le está pidiendo al Congreso el día de mañana, que faculten al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda determinar esos fondos y para que pueda determinar esos montos fijos que se van a aplicar en estas categorías. Incluye administración, empleo público, administración nacional, AUH, jubilaciones. ¿Y el sector privado? ¿Y el sector privado? Bueno, nosotros no tenemos... El sector privado es el sector que ha tenido cierto dinamismo en la economía. ¿Pero no van a sugerir un monto fijo tampoco para el sector privado? Bueno, el Estado no puede hacer eso. El Estado no puede determinar un bono para que después lo tengan que pagar los privados. Lo que nosotros vemos es que hay una gran diferencia entre lo que es el escalafón o la escala de los salarios más bajos de la administración pública o de las jubilaciones y lo que son los salarios más bajos del sector privado. Hay una diferencia muy importante con eso. Entonces pensamos que lo primero que tenemos que hacer nosotros, desde el punto y las prioridades que marca el presidente, es trabajar sobre los que están más abajo. Santiago, los que saben un poco de economía, y creo que se lo oí decir al presidente también, sugiere o dicen que si no se arregla antes de marzo, de fines de marzo, el problema de la deuda, la economía argentina va a tener un temblor muy importante. ¿Cuál es tu mirada? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo se haría eso? Yo creí entender algo de lo que decía, algo de lo que dijo Martín Guzmán y creo entender lo que dice Broda. Broda, ahora te quiero escuchar a vos. Sí, yo lo escuchaba a Broda, él entiende también la gravedad que existe hoy en el porcentaje de producto que se va en cumplimiento de la deuda, en un momento donde la Argentina aún sigue cayendo en cuanto a su actividad económica, en cuanto a diferentes variables que hacen a la salud de la economía nacional. Ahí Broda habló de que se detuvo la caída. Sí, pero hay que ver bien los números, si esto implica que es en términos industriales, por ejemplo, no, esto continúa en términos comerciales, continúa bañándonos siempre de lo que son las cifras del INDEC, digamos, ¿no? La actividad económica siguió también en caída. Para nosotros es importante poder recuperar un perfil productivo y un perfil de desarrollo. Nosotros tenemos voluntad de pago, necesitamos tiempo para poder pagar. La Argentina es un país que siempre cumple con sus obligaciones, siempre lo ha hecho, más tarde o más temprano, pero siempre lo ha hecho. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es proponernos pagar una deuda que está toda comprimida en un año donde convencimientos muy ajustados, convencimientos muy abultados, proponernos pagar esa deuda sin tener un marco de sostenibilidad de lo que es un programa macroeconómico. Es decir, si de nada sirve hacer un esfuerzo para pagar una deuda ya, si después lo que nosotros no podemos es tener un plan macroeconómico que estabilice ciertas variables macroeconómicas y, por sobre todas las cosas, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, para eso lo que nosotros necesitamos es tiempo, justamente. Ok. ¿Hay alguna medida que no se haya conocido en los diarios y que no sepamos que está a punto de tomarse o que se pueda anunciar ahora mismo, Santiago? No, nosotros somos muy respetuosos del Congreso Nacional, que es donde estamos enviando esta ley de solidaridad. ¿Para que se discuta cuándo? Para que se empiece a discutir en comisiones el día martes y, bueno, después ahí se verán los periodos y el tratamiento que se le dé en el Congreso Nacional. ¿Cuándo se junta con la Mesa de Enlace? Durante esta semana ya hay conversaciones. Siempre hubo conversaciones y diálogo con nuestro Ministro de Agricultura también. Existen los contactos. Bueno, naturalmente que estas son medidas que nosotros entendemos que pueden generar cierta tensión con el sector. Pero nosotros hacemos un llamamiento de que se entienda que nosotros pensamos que el sector es estratégico. Nosotros necesitamos un sector dinámico exportador. No le van a decir piquete de la abundancia, ¿no? Nosotros necesitamos al campo, como en el 2001, sacando al país adelante, generando esos dólares necesarios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso nosotros trabajamos sobre toda la cadena agropecuaria. Entonces, en estas medidas que se están tomando, extraordinarias, con el tema de las retenciones, dejame que te cuente que, por ejemplo, hay ciertas alícuotas que se relajan, ciertas alícuotas que bajan en economías regionales, en producción... Que no es todo aumento de retención. No, que son bajas, digamos, se bajan. Esto es lo que quiero decir. Bueno, te puedo pedir un favor, es porque soy una persona grande, ¿eh? Decirle al presidente que te cuente una anécdota cuando sucedió lo de la 125, el conflicto de la 125. Estaban en la Quinta de Olivos con el expresidente Néstor Kirchner y están mirando un canal de televisión y estaban los cortes de rutas. Y Néstor Kirchner le dijo que esa era la oligarquía terrateniente y Alberto Fernández le dijo que eran, no, que eran productores de campo y que le miren las manos que estaban trabajando, ¿no? Y ahí empezó a marcarse la línea de la diferenciación que terminó con Alberto fuera del gobierno en junio de 2008. No lo digo para meter el dedo en la llaga, lo digo para... Pero más o menos. Bueno, pero es la verdad. Pero es la verdad. No, pero a ver. A ver, no hagamos un estiramiento... A ver, yo soy muy respetuoso, me parece que está muy bien. Pero no hagamos un estiramiento con lo que fue la crisis esa, fue una crisis que tenía otros condimentos, que tenía otras circunstancias. Me parece que acá hay un trabajo mucho más pormenorizado sobre toda la cadena agropecuaria, sobre... Hay un trabajo mucho más en detalle que tiene que ver con los productores de alimentos, que tiene que ver con diferenciar aquellos sectores que realmente producen y trabajan nuestra tierra y generan los alimentos de nuestra mesa. Bueno, me parece que hay una mirada bastante distinta. Más amplia. Con mucho más detalle y obviamente que evidentemente nosotros tenemos que tener un aprendizaje como todos los argentinos. Esa pelea no le sirvió ni al campo ni le sirvió al gobierno. No la podemos repetir. ¿Qué es Cristina hoy en el gobierno? ¿Cómo la definís? Como una vicepresidenta excepcional. ¿Excepcional por qué? Porque es la primera vez que tenemos una vicepresidenta que fue ocho años presidenta, porque tiene reconocimiento internacional, porque tiene prestigio internacional, y porque obviamente le aporta una mirada estratégica que es muy importante para el destino de nuestro gobierno y nuestro proyecto. ¿Cuándo se puede correr el riesgo de que las diferencias de estilos y de perspectivas pongan en peligro la conducción del gobierno? Este es un gobierno que coincide en una mirada estratégica. Los objetivos de inclusión, de desarrollo, de apuntalar el trabajo argentino, la producción nacional, de generar derechos, de dar permanentemente, de tener una mirada sobre lo social, de apuntalar una Argentina más justa. Me parece que en ese sentido es una mirada compartida de nuestro espacio político y del presidente y la vicepresidenta. Eso no va a haber ningún conflicto ahí, porque comparten la mirada y comparten la visión del país. Te quiero hacer una pregunta personal, porque así se alimentan las grietas. No personal, una mirada personal como si estuviera conversando en un café. Y perdón, no me voy a mover, te voy a preguntar de acá, Miguel, para ganar tiempo, porque estuvo muy rico todo lo que hablamos. Cualquiera de nosotros, yo soy uno de ellos, recibo un ataque personal ideológico de una parte del kirchnerismo. Para no alimentar la grieta, ¿me lo tengo que aguantar? ¿Y cuánto me lo tengo que aguantar? ¿No tengo que responder? ¿Tengo que hacerme el distraído? ¿Le pongo un límite? ¿Y si me acusan de un delito, lo llevo a la justicia? ¿Cómo debería reaccionar? En un país que está cansado de todo esto, perdón, y yo también, ¿cómo debería reaccionar? Ya te hago de psicólogo, si querés que no soy, soy licenciado en ciencia política. Me parece que hay que dar vuelta la página de esos enfrentamientos. Nuestro gobierno convoca a dar vuelta la página de esos enfrentamientos. La Argentina necesita otra cosa. Luis, vos sos un comunicador. Vos tenés un espacio de privilegio. Eso hay que poder aprovecharlo para tener una mirada integral del país. Para tener una mirada de lo que hoy se necesita. De privilegio en el sentido de que, bueno, yo no he traído... Es como vos también tenés un espacio de privilegio, pero te lo habrás ganado, supongo, ¿no? No, yo soy un privilegiado. Sí, sí. Yo también, sí, sí. Yo hoy a la noche voy a cenar. Tengo un plato de comida. ¿Cuántos argentinos hoy a la noche, cuando se termine este programa, no tienen para cenar? Un montón. Bueno, entonces somos privilegiados nosotros. Yo cuando sucede eso, pienso en dar trabajo, generar las condiciones para que haya más trabajo. Es así. Bueno, la idea de nuestro gobierno es esa. Demos vuelta la página, basta de enfrentamientos. El presidente nos convoca a eso. Y si dentro del frente de todos hay quienes plantean el enfrentamiento, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo enfrentan o lo dejan pasar? ¿Cuál es la mirada? No, obviamente que hay tensiones sociales que nosotros las vamos ablandando porque vamos tratando de dar un ejemplo en la posibilidad que podemos, digamos, ¿no? No, o si eso existiera, pero nosotros tratamos de predicar con nuestras acciones. Nuestras acciones van en un sentido, en un sentido como planteaba Monzo antes, el sentido de dejar de lado la grieta. La grieta pudo haber servido para ganar o para perder elecciones, del punto de vista electoral. Del punto de vista de resolverle la calidad de vida a los argentinos sirvió para nada. Tengo una última pregunta práctica. Los juicios por corrupción deben continuar, ¿no? No se pueden borrar de la noche a la mañana, ¿no? No, para nada. Ninguno. Como dice Alberto Fernández. Ninguno. Cuando la política entra a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Esa es nuestra manda. Defender la constitución. Una justicia independiente. Una justicia que investigue, pero que no persiga políticamente. Yo no estoy tan de acuerdo con Lofer y la persecución de... Yo creo que son argumentos y de que... A ver, persecución es cuando es una persecución ideológica. Acá creo que no hay persecución ideológica. Y si están mal investigados, los jueces deberán responder. Yo creo que en la mayoría de los casos creo que no. Carlos Zannini fue preso más de 100 días por traición a la patria. Espera, voy a... A ver. Espera, espera. Voy a responderte por caso. Un cargo. No, pero... Sí. Porque quiero saberlo con esto. Digo, yo no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas. No, ya lo sé. Pero te quiero decir, así actuó la justicia. Y sé que es una causa política. Eso fue una persecución política, claramente. Bueno, yo no... Yo creo que fue una causa política. Ahora, y yo no soy juez, pero una prisión preventiva, para ese caso me parecería exagerada. Si es que no tiene la razón... Traición a la patria. ¿Sabes cuándo es eso? Cuando un país está con un conflicto bélico. Ahí se declara la traición a la patria. Ahí cabe ese argumento jurídico. Bueno, sin embargo, en muchos otros puede ser que son causas de corrupción y hay que... Y hay que investigarlas a fondo. Y la justicia tiene que ser implacable. Nosotros queremos un gobierno transparente. Desde todo punto de vista, desde todo punto de vista, desde la conducta del presidente, las vicepresidentas, los diputados, los senadores, todos los que tenemos responsabilidad de gestión, tenemos que ser ejemplo de transparencia en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!